...encontrado a su culpable como autor responsable del delito de femicidio en agravio de la vida. Vanny Zambrano fue condenado a 36 años de cárcel por haber asesinado a su esposa, Mitzi Alejandra Sánchez. El tribunal lo encontró culpable de femicidio y simulación de delito. El crimen ocurrió el 2 de julio de 2014 en Condado Santa Mónica, Fraijanes. El Ministerio Público reveló que Zambrano estranguló a su esposa a las 12 horas con 5 minutos para cobrar un seguro de vida de más de 2 millones de quetzales adquirido por su cónyuge. El Comité de Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas condenó este martes a Corea del Norte por realizar ensayos nucleares y balísticos mientras su pueblo pasa hambre.